La verdad que otro fin de semana más, un fin de semana que ha cubierto las expectativas en algunos destinos con un 100% de ocupación, en lo que nos da en un promedio del 93% de ocupación en los destinos más importantes de la provincia de Entre Ríos, con un movimiento de 185.000 turistas que anduvieron visitando cada uno de los atractivos turísticos. Y algunas de las cuestiones que por ahí se vieron fuertemente este fin de semana, muchos excursionistas que justamente por el tema de la realización de tantos eventos, de tantas fiestas populares, mucha gente que venía, venía a la fiesta y luego llegaba o se llegaba hasta su casa. Así que la verdad que muy contentos de cara a lo que se viene, a la temporada. Vamos a estar tendientes a todo este lanzamiento de temporada y vamos a hacer una conferencia de prensa en el marco de la Noche de las Casas que va a ser el 2 de diciembre en Casa de Entre Ríos. Así que bueno, generalmente siempre tratando de acompañar a los municipios y en este caso, en esta oportunidad ya muchos municipios preparándose con sus playas, algunos ya con sus playas habilitadas, con sus parques acuáticos ya funcionando. Así que bueno, muy contentos porque vemos que va a ser una muy buena temporada de verano para los entrerrianos.